El camino seguía lo que en otro tiempo había sido el terraplén de la Vía Férrea, pero hacía muchos años que no pasaba ningún tren por allí. La selva, como una ola verde, había invadido los declives laterales, acabando por coronarlo de árboles y matorrales. Aquella senda, por donde solo se deslizaban las fieras, tenía el ancho de un cuerpo humano. Algún trozo de herrumbre, asomando de vez en vez entre la tierra, recordaba la existencia de reeles y traviesas. Un árbol de diez pulgadas de diámetro había crecido entre una junta, levantando el extremo del hierro. La viga, evidentemente sujeta a éste por un tornillo, había seguido al raíl, dejando un hueco que pronto se había rellenado de arena y hojarasca. Y ahora, el madero desgajado y carcomido, ofrecía un aspecto curioso. A pesar del tiempo transcurrido, se advertía que la vía había sido de un solo raíl. Por este camino marchaban un anciano y un muchacho. Andaban despacio, pues el primero, que era muy viejo y de templorosos movimientos de epiléptico, se apoyaba pesadamente en un báculo. Defendía la cabeza contra los rayos del sol con un gorro burdo de piel de cabra, bajo el cual asomaba una franja de pelo blanco escaso y sucio. Una visera, confeccionada ingeniosamente con una gran hoja, les resguardaba los ojos y por debajo miraba al viejo con sumo cuidado donde ponía los pies. La barba, que debiera haber sido una blancura nibea, pero que denotaba la misma falta de agua y abandono que el cabello, le caía hasta casi la cintura como una gran masa enmarañada. Cubría los ojos y el pecho sólo con una zamarra estropeadísima de piel de cabra. Los brazos y piernas, flacos y marchitos, indicaban una edad muy avanzada. Así como por lo atezados y por las muchas cicatrices y rasguños de que estaban cubiertos, se adivinaba que llevaban largos años expuestos a los elementos. El muchacho, que andaba delante moderando el ímpetu de sus músculos para ajustar su paso al del anciano, vestía también una prenda consistente en un trozo desmachado de piel de oso con un agujero en el centro, por el que pasaba la cabeza. No aparentaba más de doce años. Sobre la oreja llevaba con mucha coquetaría un rabo de zardo recién cortado. En una mano sostenía un arco no muy grande y una flecha, de las que traía lleno un carcaje pendiente de la espalda. Llevaba una correa alrededor del cuello y colgando de ella una vaina por la que somaba el mango abollado de un cuchillo de caza. Su piel era de color de la valla y caminaba lentamente con movimientos felinos. Contrastaban notablemente con el cutis atezado los ojos azules de un azul profundo, pero agudos y penetrantes como puñales. Con ellos, según costumbre, parecía sondear lo que le rodeaba. Conforme iba andando, olfateaba las cosas, llevándose al cerebro a través de la nariz dilatada y palpetante una serie infinita de avisos del mundo exterior. El oído estaba tan bien tan adiestrado que obraba automáticamente, sin esfuerzo consciente. En medio de la aparente quietud, percibía los sonidos más sutiles y no solo los percibía, sino que los distinguía y clasificaba. Lo mismo el rozar del viento al deslizarse entre las hojas que los tumbidos de abejas y mosquitos. El rumor lejano del mar que llegaba hasta él como un murmullo el cruñido del gofer, oculto bajo sus pies y cuyas madriqueras se adivinaba únicamente por un montículo de tierra junto a la entrada. De pronto, se puso en alerta con los sentidos en tensión. El oído, la vista y el olfato le habían advertido simultáneamente. Su mano retrocedió hacia el anciano y ambos se detuvieron. Frente a ellos, a un lado de la cima del terraplén, selló un crujido y la mirada del muchacho quedó fija en los matorrales. Entonces apareció a sus ojos un gran oso pardo que también se paró súbitamente a la vista de los hombres. No debió agradarle este encuentro porque los acogió con un largo gruñido. Lentamente, puso el muchacho la flecha en el arco y con igual lentitud tendió la cuerda, sin apartar del oso los ojos. El viejo miraba el peligro por debajo de la hoja verde y permanecía tan quieto como el niño. Se observaron mutuamente durante unos segundos y después, viendo la creciente irritación del oso, el muchacho con un movimiento de cabeza indicó al viejo que debía apartarse del camino y bajar al otro lado del terraplén. Él le siguió andando hacia atrás y con el arco siempre tendido y dispuesto. Así esperaron, hasta que un crujido en el lado opuesto les advirtió que el oso había pasado de largo. Cuando volvieron a caminar, el chico rezunfuñó. —¡Un oso muy grande, abuelo! El viejo asentía con la cabeza. —¡Cada día hay más! Se lamentó con voz débil y apenas perceptible. —¿Quién no hubiese pensado que había de llegar el tiempo en que un hombre correría peligro en el camino de Cliff House? —¡Cuando yo era pequeño, Edwin, hombres y mujeres y hasta niños solían venir aquí a millares desde San Francisco. Se hacía buen tiempo. —¡Y entonces no había osos! —¡No, señor! Se pagaba dinero por verlos encerrados en jaulas. Mira si eran raros. —¿Qué es dinero, abuelo? Antes de que el viejo pudiese contestar, el muchacho, recordando de pronto, metió triunfante la mano en la bolsa que llevaba debajo de la piel de oso y sacó un dólar de plata, deslucido y abollado. Los ojos del anciano brillaron al acercar a ellos la moneda. —¡No puedo ver! murmuró. —Mira si puedes distinguir la fecha, Edwin. El chico se reía. —¿Qué cosas tienes, abuelo? Queriendo hacer creer que estas pequeñas marcas indican algo. Mostró el anciano su acostumbrada tristeza al acercar de nuevo la moneda a los ojos. —¡Dos mil doce! chilló al fin de un modo grotesco. —Este es el año en que Morgan V fue nombrado presidente de los Estados Unidos por el Consejo de Magnates. —Debió ser una de las últimas monedas que se acuñaron porque la peste escarlata ocurrió en 2013. —¡Señor! ¡Señor! ¿Quién lo pensara? Solo hace sesenta años y ser yo el único superviviente de aquellos tiempos. ¿Dónde la encontraste, Edwin? El muchacho, que lo estaba escuchando con esa tolerante curiosidad que se concede a la charla de los pobres de espíritu, respondió prontamente —¡Jojo me la dio! La encontró cerca de San José, apacentando las cabras. Esta primavera última. Jojo dijo que era dinero. ¿Tienes hambre, abuelo? El anciano empuñó el bastón con más fuerza y apresuró el paso con los ojos brillantes de avidez. —Espero que Harelip habrá encontrado un cangrejo, modos —murmuró. —Son una buena comida, los cangrejos, sobre todo cuando ya no hay dientes. Y se tienen nietos que quieren a su abuelo y se esfuerzan por cogerle cangrejos cuando yo era pequeño. Pero Edwin se paró súbitamente ante algo que le llamó la atención, tendiendo la cuerda del arco dispuesto ya con la flecha. Se había detenido junto a una hendidura del terraplén. Había allí una antigua zanja y el río, sin nada que lo interceptara, se había abierto paso por la cavidad. En la orilla opuesta colgaba el extremo de un raíl. Se la veía enmohecido a través de las plantas trepadoras que lo cubrían. Más allá, agazapado junto a una mata, le miraba un conejo con templorosa incertidumbre. La distancia era de 50 pies, pero la flecha voló certera y el conejo, herido, chillando de miedo y de dolor, se internó perosamente en el bosque. Al bajar de un salto el áspero muro de la hendidura y subir por el lado opuesto, el muchacho no parecía sino una mancha de tostada epidermis envuelta en una piel flotante. Sus finos músculos eran cuerdas de acero que se distendían en movimientos graciales y eficientes. Cien pasos más lejos, entre las breñas, descubrió al animal herido. Le golpeó la cabeza contra un tronco y regresó para llevárselo al abuelo. —El conejo es bueno, muy bueno —exclamaba el anciano. —Pero el cangrejo es un manjar muy delicado y sabroso. Cuando yo era pequeño, ¿por qué dices tantas tonterías? —interrumpió Edwin, impaciente por cortar la locuacidad que le amenazaba. El muchacho no pronunció exactamente esas palabras, sino algo que se parecía más cultural y explosivo, más parco en frases idóneas. Su habla tenía alguna semejanza con la del viejo y la de este era un inglés bastante corrompido. —Lo que yo quiero saber —continuó Edwin—, es por qué llamas al cangrejo un manjar sabroso y delicado. Cangrejo es cangrejo, ¿verdad? No ha ido a nadie que lo llamara cosas tan graciosas. El anciano suspiró, pero sin contestar, y siguieron caminando en silencio. El ruido de la resaca se hizo más perceptible cuando, saliendo del bosque, se encontraron en una llanura separada del mar por una serie de dunas. Entre los moldículos de arena vacían algunas cabras que guardaba un muchacho vestido de pieles, ayudado de un perro con aspecto de lobo que recordaba vagamente al perro pastor escocés. Junto con el rumor de la resaca se oía sin cesar un profundo rugido que procedió de un grupo de rocas recortadas situadas a unas cien yardas de la costa. Hasta allí se arrastraban enormes caballos marinos para tumbarse al sol o luchar unos con otros. En primer término se elevaba el humo de una hoguera que atizaba a un muchacho de apariencia salvaje. Acurrucados junto a él había varios perros lobos parecido al que guardaba a las cabras. El viejo aceleró el paso haciendo profundas aspiraciones según se acercaba al fuego. ¡Almejas! murmuró extasiado. ¿Y no hay cangrejos, Jojo? Hijos míos, sois muy buenos como vuestro abuelo. Jojo, que aparentaba la misma edad que Edwin, rezongó. Todos los que quieras, abuelo, cogí cuatro. La impaciencia del anciano inspiraba compasión. Sentándose en la arena con toda la celeridad que le permitían sus piernas embaradas, abartó a tientas una gran almeja del fuego. El calor había separado las balbas y la carne de color salmón estaba bien cocida. Cogió el bocado entre el pulgar y el índice y temblando de avidez llevóselo a la boca. Pero estaba demasiado caliente y un instante después lo expelía con violencia. El dolor le hizo mascullar algunas palabras y de sus ojos brotaron lágrimas que se deslizaron mejillas abajo. Los chicos eran verdaderos salvajes y no conocían sino el humorismo cruel de los bárbaros. Para ellos este incidente era extremadamente gracioso y estallaron en ruidosas carcajadas. Jojo bailaba arriba y abajo mientras que Edwin rodaba por tierra alegremente. El muchacho de las cabras llegó corriendo para participar de la fiesta. Deja que se enfríen Edwin deja que se enfríen suplicaba el viejo en medio de su aflicción sin intentar secarse las lágrimas que seguían manando de sus ojos. Enfría un cangrejo Edwin ya sabes que a tu abuelo le gustan los cangrejos. Las ascuas empezaron a chirriar debido a las muchas almejas que se abrían derramando su líquido había grandes moluscos cuya longitud variaba entre tres y seis pulgadas. Los chicos las apartaban con unos palos y para que se enfriaran las colocaban sobre grandes tablas acarreadas por el agua. Cuando yo era pequeño no nos burlábamos de nuestros mayores sino que los respetábamos. Los muchachos no se dieron por aludidos y el abuelo siguió mezclando sin coherencia lamentos y censuras pero esta vez tuvo más cuidado y no se quemó. Todos empezaron a comer no usando para ello más que las manos masticando y sorbiendo ruidosamente. El tercer muchacho llamado Harelip puso con disimulo un puñado de arena en la almeja que el abuelo iba a llevarse a la boca y cuando le extrañó al niño estuvo en contacto con las mucosas y encías del anciano estallaron en una risa estruendosa. Este no se dio cuenta de la broma y toseó y carraspeó hasta que Edwin compadecido le alargó una calabaza llena de agua fresca para que se lavara la boca. ¿Dónde están los cangrejos Jojo? Preguntó Edwin. Abuelo quiere probarlos. Los ojos del anciano volvieron a brillar de glotonería cuando le presentaron un gran cangrejo. No era más que un caparazón con patas pues la carne hacía mucho que había desaparecido. Con mano temblorosa y alegrándose de antemano de la golosina el viejo rompió una pata y la encontró vacía. ¿Y los cangrejos Jojo? Suspiró. ¿Los cangrejos? Fue una broma abuelo no hay cangrejos no encontré ninguno. Los chicos se divertían enormemente viendo aquellas lágrimas de aflicción senil resbalar por las mejillas del viejo. Después cautelosamente Jojo llenó el cabarazón con un cangrejo recién asado. La carne blanca separada de las patas desprendía una gabecilla de sabroso humo que cosquilleó el olfato del anciano quien extrañado miró hacia abajo. Inmediatamente su pena se trocó en alegría. Se puso a resoplar y a charlar de tal modo que al empezar a comer parecía aquello un monótono canto de deleite. De esto hicieron poco caso los chicos pues estaban acostumbrados a semejante espectáculo así como tampoco se fijaban en las frases y exclamaciones que de vez en cuando pronunciaba regamiéndose tales como mayonesa que rica mayonesa hace 70 años que se hizo por última vez ni un erga siquiera durante dos generaciones en aquellos tiempos se servían en todos los restaurantes acompañado a los cangrejos cuando ya estuvo aito suspiró complacido limpióse las manos en las piernas desnudas y se quedó contemplando el mar con la satisfacción del estómago repleto empezó a recordar solo de pensarlo he visto este mar en un domingo delicioso animado por la presencia de hombres y mujeres y niños entonces no había osos que pudieran atacarles precisamente en estas rocas había un gran restaurante donde servían cuanto pudiera desearse San Francisco tenía cuatro millones de habitantes y ahora apenas si hay cuatrocientos en toda la región en el mar se veían barcos y más barcos saliendo o entrando por la puerta de oro y en el aire aeronaves dirigibles y máquinas volantes podían recorrer doscientas millas por hora los convenios postales con Nueva York y San Francisco Limited exigían esto como mínimo hubo un muchacho un francés he olvidado su nombre que logró hacer trescientos pero eso era arriesgado demasiado arriesgado para ciertas gentes sin embargo este iba por buen camino y se hubiese salido con la suya a no ser por la gran peste cuando yo era pequeño vivían aún hombres que recordaban la aparición de los primeros aeroplanos y yo he vivido para ver el último hace sesenta años de esto el anciano dejó de hablar desatendido por los chicos acostumbrados desde largo tiempo a sus charlas y cuyos vocabularios además carecían de la mayor parte de las palabras que aquel usaba durante estos soliloquios sin hilación su inglés mejoraba en construcción y fraseología pero cuando hablaba directamente a los muchachos adoptaba completamente sus expresiones sencillas e incultas pero entonces no abundaban los cangrejos siguió diciendo el anciano había que buscarlos y constituían una verdadera golosina solo se podían comer durante un mes y ahora los hay en todas las épocas del año poder coger todos los que se quisiera durante la pleamar en la misma playa de Cliff House una súbita agitación entre las cabras hizo poner de pie a los muchachos los perros se levantaron rápidamente de junto al fuego para reunirse con el compañero que guardaba las cabras mientras éstas a su vez salían disparadas hacia donde se hallaban sus protectores humanos media docena de siluetas de lobos grises y descarnados se deslizaban entre montículos de arena o bien hacían frente a los perros erizados Edwin disparó una flecha que no hizo blanco pero Harrelip con una onda como la que David llevaba en el combate contra Goliat lanzó una piedra que rasgó los aires con un silbido cayó precisamente en medio de los lobos y los hizo huir a las negras profundidades del bosque de eucaliptos los muchachos volvieron a tumbarse en la arena riendo mientras el abuelo suspiraba tristemente había comido demasiado y con las manos cruzadas sobre el vientre prosiguió la serie interrumpida de lamentos la aviación se desvaneció como la espuma murmuró al reanudar su relato eso es espuma y aviación toda la obra del hombre sobre el planeta era igualmente espuma había domesticado a los animales útiles destruido los dañinos y limpiado la tierra de la vegetación silvestre después desapareció esto y el torrente de vida primitiva volvió a invadirlo todo borrando su obra la selva y las malas hierbas inundaron los campos las fieras rondaron sus rebaños y ahora hay lobos en la playa de cliff house le aterró su propio pensamiento donde en otro tiempo se divertían cuatro millones de personas se pasean hoy los lobos y la salvaje progenie de los leones de nuestros históricos escudos de armas se obliga a defenderse de los colmillos de los animales de presa quien lo iba a decir y todo a consecuencia de la peste escarlata el adjetivo hirió el oído de harlep siempre está diciendo lo mismo advirtió a edwin que es escarlata el escarlata del arce me estremece como el grito de la corneja afirmó el anciano es rojo repuso edwin contestando a la pregunta tú no lo sabes porque vienes de la tribu de los choferes y estos nunca supieron nada ninguno de ellos escarlata es rojo yo lo sé rojo es rojo no es verdad refunfuñó harley entonces de que sirve presumir llamarlo a escarlata abuelo porque dice siempre tantas cosas que nadie sabe siguió preguntando esa carta no es nada pero rojo es rojo porque no dices rojo entonces rojo no es la palabra exacta fue la contestación la peste era escarlata toda la cara y el cuerpo se ponían escarlata en menos de una hora lo sabré yo acaso no vi bastantes atacados y os digo que era escarlata porque bueno porque era escarlata no hay otra palabra a mi me basta con rojo murmuró harley con obstinación mi padre llama rojo al rojo y el debe saberlo bien dije que todos murieron de la peste roja tu padre es un ser vulgar descendiente a su vez de otro ser vulgar replicó el abuelo excitado como si no conociera yo el origen de los choferes tu abuelo fue un chofer un criado y sin educación trabajaba para otros pero tu abuela era de buena raza solo que los hijos no se le parecen no recuerdo donde los encontré por primera vez quizá pescando en el lago de mezcal ¿qué es educación? preguntó Edwin llamar escarlata a rojo dijo burlonamente harley y después volvió a atacar al abuelo mi padre me ha dicho y esto lo supo por su padre antes de morir que tu mujer pertenecía a los santa rosa y que antes de la peste roja era una estrope a salsas pues decírmelo Edwin pero Edwin movió la cabeza para probar su ignorancia es verdad era sirviento confesó el abuelo pero era una buena mujer y tu madre era hija suya después de la peste las mujeres andaban muy escasas fue la única esposa que pude hallar a pesar de ser una estrope a salsas como dice tu padre pero no está bien hablar así de nuestros progenitores mi padre dice que la esposa del primer chofer fue una dama que es una dama preguntó Jojo una dama es la mujer de un chofer respondió rápidamente Harley el primer chofer fue Bill un ser vulgar como antes dije explicó el viejo pero su esposa era una dama una gran dama antes de la peste escarlata fue la esposa de Van Warden presidente de la junta de magnates de la industria y uno de los doce hombres que gobernaban América valía un billón ochocientos millones de dólares monedas como la que tienes en el bolsillo Edwin y entonces vino la peste escarlata y su esposa fue la esposa de Bill el primer chofer solía pegarle además esto lo vi con mis propios ojos Jojo que estaba tumbado boca abajo y escarbando perezosamente la arena con los dedos de los pies gritó de pronto y mirose primero la uña del pie y luego el pequeño hueco que había acabado se le juntaron los otros dos muchachos y empezaron a acabar rápidamente la arena con las manos hasta que tuvieron tres esqueletos ante sus ojos dos de ellos eran de adultos y el tercero era de un niño se echó el anciano en el suelo y contempló el hallazgo víctimas de la peste anunció así es como morían por todas partes durante los últimos días esto debió ser una familia que huyendo del contagio perece aquí en la playa de Cliff House pero ¿qué estás haciendo Edwin? preguntaba esto horrorizado al ver que Edwin sirviéndose del mango de su cuchillo arrancaba los dientes de uno de aquellos cráneos para ensartarlos respondió Edwin los tres muchachos trabajaban afanosamente en lo mismo y ya no se oyeron más que golpes y martillazos entre los que se perdía la charla del abuelo que decía indignado sois unos verdaderos chavajes ya ha vuelto la costumbre de adornarse con dientes humanos la próxima generación se perforará las narices y las orejas para colgarse de ella objetos de hueso y concha sé que el linaje humano está destinado a retroceder más y más en la noche de los tiempos primitivos antes de que vuelva a iniciarse la ascensión sangrienta hacia la civilización cuando aumentemos en número y advirtamos la falta de espacio comenzaremos a matarnos unos a otros y entonces es de suponer que os colguéis de la cintura de escalpelos humanos lo mismo que tú Edwin el más gentil de los bisnietos hiciste con ese asqueroso rabo de cerdo tíralo Edwin muchacho tíralo que ruido arma el viejo dijo Jarely cuando habiendo extraído todos los dientes empezaron a repartírselos los gestos de aquellos muchachos eran breves y rudos y su lenguaje en los momentos de discusión acalorada sobre el número de dientes que correspondía como lote a cada uno resultaba una verdadera algarabía hablaban con monosílabos y sus frases rápidas y entrecortadas eran más bien una jarigonza que una lengua pero aún se descubrían ellos algún resabio de construcción gramatical y aparecían vestigios de conjugaciones de cierta cultura superior hasta la habla del abuelo era tan corrompida que de transcribirla literalmente sería ininteligible para el lector de ahora pero ya hemos dicho que esto ocurría cuando hablaba con los chicos cuando se abstraía en sus soliloquios insensiblemente le llevaban estos al inglés más puro las frases se alargaban y las anunciaba con un ritmo y una facilidad que era como una reminiscencia del estrado universitario cortanos algo de la peste roja abuelo pidió Jareli cuando el reparto de los dientes se ocurrió su alto a la satisfacción la peste escarlata corrigió Edwin pero no emplees esas palabras tan graciosas prosiguió Jareli habla como es debido como deba hablar un Santa Rosan los Santa Rosan no hablan como tú e pero sino no